A mí algo que me cambió la perspectiva de todo fue el haber viajado. Estuve dos años afuera viviendo en Nueva Zelanda. Al principio cuando llegué, claro, veía a unos gente conturbante, unos indios y... ¡Ah, mira Alibaba! ¡Mira el Zimbabwe del Marino! Claro, porque venís con esa percepción, ese switch de no aceptar gente tan distinta, tan diferente. Indio, chino, árabe, samohano, maorí. Y tuve la suerte y el privilegio de compartir con mucha gente de Samoa. Samoa es una pequeña isla que está al norte de Nueva Zelanda. Y donde ellos acostumbran, al igual que algunos tribus maoris, a ocupar un tipo de falda, ¿cierto? Y los samohanos específicamente ocupan pareo, como el que uso yo. Y empecé a preguntarte, ¿por qué no puedo aceptar esas culturas e integrarlas a mí? A mi forma de ser, a mi forma de expresarme. Llegás ahí a Chile y te doy cuenta que todo el mundo se viste gris. Y quizás no gris, pero todo el mundo usa pantalones. Porque socialmente hay una convención de que todos los hombres tienen que usar pantalones porque las faldas son para niñas. Cuando basta cambiar el contexto para darte cuenta que hay culturas donde no es así. Y cuando tú te doy cuenta que hay culturas que no es así, empecé a cuestionarte. ¿Por qué tengo que yo aceptar esa convención? De la cual puedo aceptarla, pero no tengo por qué integrarla a mi vida. Si quiero ser distinto. Y la búsqueda no es ser distinto, es ser tú mismo. Y si tu alma quiere teñirse el pelo, quiere raparse, quiere usar falda, quiere usar tacón, quiere pintarte... Lo que sea, hazlo, hazlo. Pero no tiene que haber una represión social. Y aquí en Chile sí existe una represión social. Mira, si alguien quiere usar jeans y camisa y se siente bien, te raja. Eso lo hace sentir bien. Si su sueño es usar un terno caro y con una corbata, perfecto, te aplaudo. Si eso es lo que te hace sentir bien y vibrar. Pero si no lo es, no lo hagas ahí. Punto. Porque en el fondo la vestimenta creo que también es un reflejo del alma. Yo soy periodista, pero trabajo como creativo. Y me focalicé en desarrollar proyectos, ¿cierto? Y una de las ventajas que tiene trabajar como creativo es justamente expresar la creatividad también a través de la ropa. De todo modo. O sea, desde un dibujo, desde un diseño, hasta el mismo vestuario. Mira, fíjate que yo trabajo en una oficina, trabajo en un diario. Un diario serio donde toda la gente va con camisita y pantalón. Y claro que se encajáis. Se encajáis dentro del medio. Pero el creativo dice, ya, da lo mismo. Pero sin embargo, no puedo usar falda dentro de la oficina. Porque ya eso choca más con los clientes que vienen. Entonces, claro, hay cosas que tengo que hacer. Y decir, bueno, ok, no uso falda. Mi falda la guardo para mis momentos libres, para mis fines de semana. Pum, me pongo la falda. Pero no por eso me voy a tener el pelo oscuro. O no por eso me voy a cortar estas colitas. Que, oye, que andai con colitas, que ordina tu. Y, chao. O sea, en el fondo es justamente romper los prejuicios existentes y provocar un cambio. Un cambio de mentalidad social.